hoy en el show debe continuar el gusto de estar con Rafa Mercadante colega de hace muchos años coincidimos en el mismo programa eh ha estado aquí allá grupero cantante actor y además un gran amigo gracias por estar conmigo este Rafa no al contrario años que te tendré treinta años de conocer. Ay no, no estamos tan mal. No, sí, sí. No, digamos que unos veinti. Espérame. No, sí, yo soy generación noventa y tres, noventa y cinco del CEA. Sí, pero yo ahí todavía no te conocía, te conocí hasta caliente. Me conociste por caliente. Explícale a la gente cómo me conociste por caliente. Ya saben cómo los entrenan ahí en el CEA. No, así se llamaba mi programa en la televisión. Caliente. Y la señora, pues la señora de Manjarrés. Sí, ya sé. Porque entre todo, primero un abrazo y un fuerte beso a tu mariado. Al mariado. Que es, es de los reporteros que más queremos todos en el medio. Es lo que dicen. Yo no sé por qué yo no. No, ustedes como pareja. No es cierto. Oye, Salucita. Salucita. Nos está recibiendo con un bonito mezcal con cierta sustancia. Activa. Activa. Muy rico. Muy rico. Salucita. Está bueno, ¿eh? Ah, ¿verdad? O sea, el primer trago sí fue así de... Y luego ya me pica, pero me gusta. Ahí va. Venga. Mi querido Rafa Mercadante. Cuéntemelo. Mucha gente sabrá tu historia, pero aquí nos gusta inspirar. Inspirar a esos chavos que están ahorita con este rollo de yo. ¿Con el rollito? Yo quiero estar, yo quiero ser, mira a este chavo, yo quiero hacer lo que él hace. Pero antes querían, antes querían ser estrellas de televisión, era querer ser influencers y youtubers. Mejor tú diles cómo le estás haciendo. ¿Cómo le estoy haciendo? Yo ya estoy, yo ya estoy out. Tú estás in con esto. Lo de hoy es lo del youtuber. Tú estás in con esto. No, bueno, pero la verdad tienes una carrera que se inspira. O sea, ya fuera de rollo de redes sociales y todo, no has parado de trabajar. Prácticamente desde que comenzaste. Alabados al señor, son veintis, veintis, ocho años ininterrumpidos en la televisión. Sin parar de trabajar, gracias a Dios. Y la gente dirá, ha de ser multimillonario. ¡Ay, sí! Porque la televisión paga re bien, ¿verdad, amigo? A los que están arriba de uno. Exactamente. Seguimos fregándole a nuestros, a nuestra edad, que deberíamos de estar en las Bahamas con nuestro este cóctel. En donde nos imagina la gente. En donde nos imagina la gente deberíamos estar. No, bueno, pero la verdad es que es una carrera muy bonita y tú has hecho de todo, Rafa. Tú empezaste, ¿es de aquí de la Ciudad de México? Nací en la Ciudad de México, nací casi enfrente de donde están los Biscuits Obregón. Ah, mira. Se llamaba Sanatorio Lourdes. La bonita colonia Roma. Ahí, bueno, ese fue el hospital donde nací, porque realmente mi familia era de la colonia industrial. Ok. La calle de Necaxa, ahí estaba la casa de mi familia, y después mi papá vivía en la calle de Ateposco, cincuenta y seis, ahí casi enfrente del Kinder Happy, que mucha gente lo ubica. Mira, qué buena colonia se llama de la Villa de Guadalupe. Estábamos a cuatro cuadras de la Villa de Guadalupe. ¿Y tú siempre quisiste ser actor, conductor y todo esto? De toda la vida. Sé que está muy trillado porque siempre que entrevistan, ¡ay, que tú de niño! Sí, sí. De niño, pues claro. Yo me ponía frente al espejo, agarraba un peine y me ponía a conducir, me ponía a actuar, tenía mis muñequitos y entonces hacía mis historias y todo. Y la señora, una señora de Monterrey que nos rentaba una casa, le decía, oiga, ¿quién juega con su hijo en las tardes? Porque era yo hijo. Lo oímos hablar. Lo oímos hablar y gritar y no sé qué. Él, 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 solito. Y yo solito ahí como loquito, armaba mis historias. Claro, alentando la imaginación. A los ocho años reunía a mis compañeritas de la escuela y me las llevé a, en ese tiempo yo vivía en Monterrey, y mi primer programa de televisión fue Club Infantil del Dos, cuando estaba allá en Monterrey, y entonces se llamaba Rafael y su ballet. Ah, mira. Y monté la canción de Presumida de los Team Tops con el maestro Enrique Guzmán, y entonces yo bailaba, les ponía la coreografía a las niñas, y esa fue mi primera aparición en televisión. Y seguiste bailando. Y seguí bailando. Y te llaman para hacer un casting aquí en la Ciudad de México, para un grupo. Sí, en realidad, el el gerente de ventas de Caló, me, a mí me dijo que me quería para, para ser bailarín de Caló. Y Rafa se veía ponte atento, ponte, se puso a estudiar toda la rola. Me puse atento. Me puse atento, y entonces me vine de rapero, y yo juraba que podía entrar a Caló, ¿no? Claro. Hicimos el casting y todo. Y no, lo que quería hacer Marcelo Salvatierra era la competencia de Caló. ¿Otro Caló sí? No, en ese tiempo estaba New Kids on the Block. Ah. Entonces quería ser. Everybody. Oye, ¿y ya estabas así musculosón y toda la cosa? No, hombre, era un hueso. Ajá. Era un hueso. En ese tiempo yo vivía en, en, en un hotel que se llama El Greco, que hasta la fecha existe, en, en eje, eh, que. ¿Central? No, 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 está ahí en la Nápoles, estaba. Ah, ok, ok. La tablita estaba enfrente y estaba el hotel El Greco. Ajá. Y había un, ahí a la vuelta del, del parque hundido. Ajá. Y nosotros ensayábamos el parque hundido. Entonces, Caló en ese tiempo tenía dos chavos de Cancún guapísimos, muy galanes, la neta, eran megacaritas. Aldo y Nolo. Ajá. Aldo y Nolo, este, eran parte del, del grupo, después se, se unió Antonio Zamora, el hijo de, de don Antonio Zamora, el que canta Sacasonapan. Sí. Un abrazo, un saludo. En el estado de México. Así. Ajá. Nosotras bien, nosotros bien, este. Chavos rucos. Remember, así ya sé. Que este sábado fue su cincuenta aniversario. En serio. Le mando un fuerte abrazo, mi querido don Antonio. Y entonces estaban ahí en la ensayadera. Ahí estábamos en la ensayadera y todo, y todo iba caminando impresionante hasta que alguien le da el pitazo al que era el gerente de ventas de Caló que traía Lucero en ese tiempo. Ok. Y se da cuenta y le, y amenaza a este, a Marcelo Salvatore le dice, tú mueves un, un paso por estos chicos y yo te saco, porque en ese tiempo no tenía el FM3. Uy. Para estar aquí en México. Era argentino. Y nos abandonó la mitad del proyecto. Y yo dejé mi secundaria y dejé todo. O sea, le dio miedo la deportación y valió quesadilla. Y ya no movieron un dedo más. Pues nosotros fuimos y buscamos a Luis de Llano y estaba en Turquía con muñecos de papel. Ah. Entonces me regreso todo deprimido a, a, a Saltillo. Ajá. En ese tiempo yo vivía en Saltillo. Bueno, ¿brincaste por toda la República Mexicana? Mi, mi papá, mi, 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 mi padrastro. Tu papá eso así. Ah, tu padrastro. Mi padrastro, que es mi padre también, porque el padre no nada más es el que te trae al mundo, ajá. Sino que el que te cría. Tuve la fortuna de tener dos excelentes papás. ¿Sí? El que me trajo al mundo y el, y el que me crió, sí. Pero creo que el primero sí tuvo un lapso así de que. El primero estuvo. Se desapareció, ¿no? Pues más que se, se desapareciera, mi, mi mamá me secuestró de mi papá. Mi papá era, eh, ludópata. Ajá. Era apostador. Entonces el día que apostó el cabello de mi mamá. Ah. En un poco. No, mejor. ¿Cómo? Sí. ¿Apostó el cabello de tu mamá? Apostó el cabello, sí. Mi mamá estaba en la cocina con un grupo de amigas y se le acerca una amiga y le dice, dale gracias a Dios de que ganó Rafael, porque ya había apostado tu cabello. Y mi mamá tenía el cabello largo hasta la cintura. Y se entera mi mamá de eso y, 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 y se va. Huye de la casa. Hasta aquí llegamos, dice. Y a ella le daba mucho miedo de que ella me, él me inculcara a mí la apuesta. O que te apostara a ti. O que ya. Les apuesto a mi hijo, miren, ojo azul y toda la, ojo verde. Vale más. No, él iba al frontón con carro y salía sin carro. O sea, sí, no, el peor de los vicios es la, la, la apuesta. Ay, disculpe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me cayó muy fuerte esto. ¿Te gusta apostar? No, apostar no, me gustan las maquinitas. Las maquinitas. O sea, se la vive en el casino. Ay, callen. Mayo, todo lo que le metes a la casa es tuyo y lo que le metes a la señora va y se queda en el caliente. Oye, esto no le interesa. Eres más caliente que yo entonces. Tú eres más caliente que yo. No andes diciendo marcas porque no nos ha patrocinado todavía, no nos patrocina, entonces. Te los estoy metiendo para que entren de. Aquí estamos hablando de ti. Entonces, bueno, tu mamá dice, yo de aquí, patas, ¿pa qué las quiero? Me llevo a mi hijo y desaparezco. Y desaparezco ocho años de la vida de mi padre. Entonces, en ese tiempo, cuando llego con lo de Caló. Ajá. Lo busco. Y pues para mí fue un choque enorme porque de los ocho a los dieciocho hay una gran diferencia. Claro. Entonces, yo me acuerdo de mi papá enorme. Claro. Y llegó y me lo topo aquí. Chaparrito. Y usted, tú no eres. Sí. Y nos hablábamos de usted. O sea, lo decía señor y él me decía mi Rafael, ¿no? Me decía hijo. Sí. Entonces, fue retomar y ganar nuestra relación. Y la vena artística, pues, también viene de mi padre. Mi padre rentaba la sala Chopin y ella hacía sus, este, oratorias de declamación. Mira. Era declamador. Oye, pero no hubo así ese rencor con mi mamá, ¿por qué me ocultaste a mi papá? No, fíjate que mi papá respetó todo eso y le gustó mucho que yo lo buscara. Fui su hijo único. Entonces, ya después me entero de que él quería ser actor. ¿Y sabes por qué no se hizo actor? Porque fue un casting para escuchar el roto. Y apostó la... Ok. Fue un casting para Chucho el roto. La película esa. No, 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 la radio. En ese tiempo, en la XCW, este, López Ochoa. No sé quién es, pero... El de Angelitos Negros. ¿Te acuerdas que hay dos Angelitos Negros? Manuel López Ochoa. Uno es el de Pedro Infante y el otro es el de Manuel López Ochoa. No llego tan atrás. Ah, bueno. Pues en el baño, Manuel López Ochoa le tira el can a mi papá. Ah. Y mi papá. Dijo de aquí. En pánico y beta todo lo artístico. Sí. ¿Qué onda? Pues era un jugote galancísimo, jugote y todo. Y papas. Se lo querían desayunar y él dijo, ni más, paloma. Porque eso no sucede. ¿Qué es raro? Sucede en todos lados. Es raro, es raro, no sucede. En el medio sucede más. Ningún productor tira la onda, Rafa Mercadán. A ti te pasó. A mí me pasó. ¿Verdad? Sí. En esos inicios de quiero hacer teatro. Estaba comenzando y Rubén Lara pues me llama y me dice. Ay, Rubéncito, un saludo. Saludo, mi querido Rubén. Me dice, pues sí, tengo una obra de teatro, pero desde ahorita te digo, te van a querer comer. Entonces, para que te lo torés. Por lo menos ibas ya. Ya, ya, iba avisado. Ajá. Y sí, me tocó el maestro Enrique Gómez Vadillo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y me tocó decirle que no al al gordito. Él fue el que hizo Ecus. Él hizo Ecus. Claro. Y después me enteré. Creo que también Mauricio Ockman habló un poquito. Le tocó a Mauricio Ockman, le tocó a Rafa Maya, le tocó a la pareja actual de 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 Ñurca, ¿cómo se llama? Mi compadre. Ah, a este Juan Vidal. Juan Vidal. No, sí, sí. Sí, sí. Tenía buen gusto. De que tenía buen gusto. Y ya para entrar en esos, en esos, en esos estándares. En esos estándares. Si quiera, ¿qué halago? Papantla, tus hijos vuelan. No. Oye, y pero supongo que incomodísimo el momento. De la china Hilaria, de la china Hilaria y más me dio mucha risa por cómo lo hizo, ¿no? Porque de entrada el casting en su casa fue en una báscula. Ajá. Sí. Te tenías que quitar la ropa y subirte a la báscula. Y entonces yo le dije, a ver, mi personaje es el único que no es boxeador. Ajá. Pero quiero que todos mis actores estén en peso. Ajá. Y ya me subí en calzoncitos. Unos olalazas son muy bonitos que tenía en ese tiempo. ¿De los que anunciaba Adame? No, esos eran trueno. Ah. Saludo, maestro Adame. Y luego. Pobrecito, me lo marraquearon hace poco de edad. Pobrecito. Ya vete a Catemaco, Adame, por favor. Ya, alguien le tiene ya echado el maldito. Ya. Y luego, mano. Y entonces, pues, llegas y me dice, quítate la ropa. Le digo, no. O sea, yo tenía un desnudo en la obra de teatro y un beso en la boca con un cuate. Ajá. Sí, claro. Y me dice, quítate la boca. Estratégicamente elegidas las obras de teatro, ¿no? Sí. No, espérate. El día de la prensa, cuando fue el periódicazo, fue, solamente le faltó quitarle la ropa al de la taquilla. Sí, claro, claro. Porque encueraba todo el mundo. Pero bueno, entonces estabas en tus calzoncitos. Estabas en tus calzoncitos. Entonces me dice, quítate, quítate el calzón. Le digo, no. El día que marques la escena del desnudo, ese día me quito el calzón y ahí ya marcas en dónde va a ser el desnudo. Claro. ¿Por qué? Tú y yo vamos a tener muchos problemas. Sí. Desde ahorita te lo digo. Entonces, pasaban los ensayos, pasaban los ensayos y él muy enojado un día me dice, no estás llegando al personaje de Mercadante, vamos a cenar. Y me lleva al gallito que está aquí en Insurgentes hasta la fecha. A los taquitos. Los taquitos del gallito. Y ahí estamos cenando y me dice, yo creo en la vivencia del personaje. Yo te podría ayudar. Ah, no, no. Me dice, ¿tú has tenido alguna experiencia gay en tu vida? Le digo, no. Yo te puedo ayudar con eso. Y me ataco de la risa. Sí, ayúdeme porque no sé qué hacer. ¿Cómo crees? Entonces, me ataco de la risa y le digo, a ver, Enrique, a ver si estoy entendiendo. Ah. O sea que si voy a ser un asesino en el teatro, necesito matar a alguien porque si no, no puedo representar a un asesino. No, no, tú estás confundiendo las cosas. Le dije, no. El que está confundido eres tú. Y si piensas que me vas a echar, estás pendejo. Y agarré el vaso de agua, se lo tiré en la jeta y me salí. Me castigó. No salí en la, en la, en la función a prensa. Ajá. Salió el que era mi. Tu backup. Mi backup. Saludos Omar Capín. ¿Cómo estás, mi querido Omar Capín? Ay, el Capín. Capín. Que anduvo con mi Indra Zuno. Ándale ese mero, Omarcito Capín. Ay, de cuánto tiempo. Que estuvo también en, en la de los hombres, el. En el. Solo para mujeres. Ajá, en el. Solo para mujeres. Eres compañero de generación de Monterrey. Sí. Él iba en tercer año y yo estaba en segundo. Oye, y entonces salió otra persona, te castigó. Salió Omar Capín en la rueda, en la, en la función a prensa y a mí me sentó. Y, y hiciste la obra de todos modos. Cien representaciones de Navaja Caliente, se llamaba Navaja Caliente. Navaja. En el teatro lírico. Todo tiene lo que hacer. Sugestivo el nombre. Todo se conecta con ta. Era teatro arena y entonces había un, había un, una bañera de acrílico. Sí. Y todos, y siempre que había una escena en el gimnasio había un cuate bañándose en, en el acrílico. Ah. Entonces los boletos que más se vendían eran los que estaban en el alrededor del acrílico. Claro, ya se las sabían. Exactamente. Y ahí me fue a ver mi papá porque, pues, quería verme en la obra de teatro, pero le dio cosita, ¿no? Porque cuando, mi primera escena era bajando de unas escaleras con un neglige y este, tacones y, y un. Sí, muy fuerte. Unas medias y todo. Para un papá muy fuerte. Cantando Rian de Rian de Edith Piaf. Nada más vi como una sombra se paró y dijo, con permiso, con permiso, con permiso. ¡Este no es mi hijo! Y se salió muy padre. Sí, pues sí. Es que no todo el mundo entiende. No, mi mamá me dijo, mijito, mis respetos, ¿qué? Sí. Tienes. Le dije, ¿me los viste, mamá? No, por la secadora de acá. Se me salió tantito que. Sí, no. Ay, qué fuerte. Sí. Pero bueno. Pues es parte. Al paso del tiempo yo creo que tu papá entendió y ya. No, nunca. Estuvo orgulloso. ¿Nunca estuvo orgulloso? Como quedó, quedó un poco traumadón con aquella experiencia. Entonces, era renuente. Y es algo que sucede en todos lados. Sí, claro. O sea, la neta, si tú te vas a un hospital y le preguntas a alguna enfermera, si te vas a un, a un, este, a una oficina, si te vas a, en todos lados sucede, ¿qué pasa? Si haces carnio con nosotros, porque somos figuras públicas y vivimos en una pecera. Ajá. Pero el acoso existe en todos lados. Sí, ¿no? En todos lados. En cada oficina, en cada. En una colonia. Si en una colonia investigas también el vecino, la maestra, esto, todos. Los jefes se empoderan y dicen, es mi momento. Pero como hay revistas, hay empresas que necesitan vender revistas, pues, lo ponen en primera la línea y todo. Sí. Bueno. Y entonces, después de hacer obras de teatro y toda la cosa, entraste en novelas, ¿no? Hice novelas con Carla Estrada. Novelones. Oye, ¿no te pasó como a Cintia Clisbo, que para ella fue insufrible el paso por Carla Estrada? ¿Eso dijo Cintia? No me digas. No has visto sus declaraciones. No. No, conmigo Carla siempre fue una reina. Que tuvo, bueno, una amarga experiencia, pues, ¿no? Porque ella le dio la oportunidad, Carla, de dirigir y no fue, no fue nada grande. Ah, bueno, es que cuando eres actor, a luego ser director de cámaras, y ojo, trabajó añísimos con Mónica Miguel, o sea, femeninamente hablando, Mónica Miguel fue la mano derecha de Arturo Lorca. Ajá. Y de Carla Estrada. Pero contigo muy bien, todo muy bien. Conmigo súper bien. Al contrario, mega agradecido, porque ella me da la oportunidad en el privilegio de amar, donde entro como hijo de Pedro Weber Chatanuga, mi papá que está en el cielo. Que ahí estuvo Cintia, por cierto, ¿no? Ahí estaba Cintia, que es donde se rapa al final en Europa. Ya sé, muy buena. Novelón. Novelón. Que lo siguen repitiendo y sigue dando rating. Y tú vas a Landy muy feliz, ¿no? Ay, cuando te pagaban. Cuando pagaban, muy bien. Cuando pagaban. Oye, y entonces después, ¿cómo llegas a la conducción? ¿Cómo entras en conducción? Tenía un amigo muy querido, que últimamente no sé de tanto de él, Tomás Tamés, que después su nombre artístico fue Carlos Tamés. Me llama y me dice, oye, güey, tengo un casting, me pidieron que llevar un sombrero, préstame un sombrero, ¿no? Porque a mí me gustaba vestir vaquero, aunque era rapero y rockero, pues me gustaba lo vaquero porque me quedé en el norte, ¿no? Ah, o sea, es grupero de closet. Porque era, es rapero. No, pero en Monterrey. Y rockero, o sea, ¿de dónde lo grupero? Cuando vivías en Monterrey, si no escuchabas grupero, no escuchabas la radio, güey. Ese es neto, sí. Ni en Saltillo. Sí, sí. No, o sea, era. Es lo que se oye. Pues sí. Es lo que se oye, ni mo que no sepas que. Pues no, y en todas las posadas, 15 años, todo es grupero. Entonces me crié con todo ese bagaje grupero. Indirectamente, conocía bastante de lo grupero. Y llego al casting y llego con el sombrero puesto y le digo, güey, no te va a quedar porque mi cabeza es muy chiquita. Préstamelo. No, le entró. Pero el güey que estaba en la entrada me vio con el sombrero y dijo, oye, te ves bien de sombrero, ¿no quieres hacer el casting? Y dije, va. Hice el casting, pero en ese tiempo, como yo era actor del método, pues necesitaba gritar para relajarme. Y yo no había gritado en el casting, ¿no? Entonces me dicen, 5, 4, 3, 2, y me agarro. Y ya grité y me relajé. Y después me enteró de que me quedo por gritar. Que ese fue el gancho. Al final mi amigo y yo quedamos en el callback, los dos. Y yo me quedo con el trabajo. Y el amigo así de, no, él no venía al casting. Oye, ¿verdad que, o sea, sí pasa? ¿Por qué pasa más seguido que todo eso? Amigos de actores, péguenseles, péguenseles, porque yo sé, mira, Yalitza apareció. ¿Lo mismo pasó? Ella no fue al casting, fue la hermana. ¿Fue la hermana? Y le dijeron, a ver. A ver, métete. Y hasta el Oscar, papá. Y mira, y mira, péguenseles, péguenseles. Yo sé lo que les digo. Ay, Yalitza no tanto. Entonces, sí, pa, sí. No, ché. Bueno, si quieren, sí. O sea, digo, a los que quieren, a los que van a casting, que si ya sabes que, ay. O mejor dicho, sí, péguensele, Yalitza. Por favor, ya, que alguien se le pegue. ¿Y luego? Rafa, y eso te llevamos dos traguitos, imagínate. Este, no, que sí pasa eso mucho. O sea, fue una casualidad, como quien dice. Fue cuestión del destino y ahí nace Rafael Mercadante como conductor. Y alabado sea el señor, tengo. Qué bonito. Treinta años viviendo de ser conductor. Porque no es fácil, ¿eh? Dar el salto de actor a conductor. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Me empieza a capacitar Verónica Falcón. Ajá. Que ahorita está triunfando en Hollywood. La pueden ver en la película de Disney con La Roca. La que sale ahí de la brujita. Ah, sí, 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 sí. Esa es Verónica Falcón. Qué perrita. Y luego. Pareja de Marius Vega. El cuate que siempre la hace de gringo en todas nuestras películas que estuvo en los aroes del norte. Ok, ok, ok. Tiene un hijo con Marius. Ah. Verónica Falcón. Entonces ella te empieza a coachar. Ella me empieza a capacitar como conductor y me saca. ¿Qué programa era? A mí me toca ser fundador de Banda Max. Me toca fundar Banda Max con Sky. Con Sky nace Banda Max. Entonces el primer canal 100% grupero en México. Sí, es verdad. Ahí tenía yo media hora de programa. Que sentía que hablaba frente a la pared durante media hora porque yo decía, no manches, cuando salió Sky era carísimo. Sí, era para tres personas. Y había 500 canales. Entonces yo decía, imagínate, alguien que tenga billete para comprar Sky. Y después tiene 500 canales. Y en esos 500 canales, ¿quién friegos me va a vivir? Ajá. Y yo era un trauma. Entonces yo grababa en el Foro 7 donde estaba Marco Antonio Regil en Ritmozón. Galilea Montijo en ese tiempo también estaba. ¿Qué tú decías de hoy, Galilea? Este, sí, a Chucos, ¿no? Siempre ha sido hermosa Gali. Y tremendo ser humano. Sí. Tremendo ser humano. Los que la conocemos desde que comenzó hasta lo que es ahorita. La neta es chida la paisana. Es un ser humano, tremendo. Estaba Andrea Legarreta con el borrego haciendo el ombligo clu. Es cierto. Y estaba Jan, estaba Aida. Entonces nosotros compartíamos el foro. Ritmozón graba en la mañana y Madna Max grababa en la tarde. Y yo entraba y veía costales de cartas, güey, que les llegaban a todos los de Ritmozón. Entonces, ¿hay alguna parodita? A mí no me llegaban. Entonces mi director era Juan Williams. Sí. El que fue novio de Thalía. Sí, sí. Un tremendo editor. Sí, sí, sí. Muy galán. Ah. Que siempre que entraba al foro no te veía. No te veía los ojos. Entraba así. Todo el tiempo se ponía la mano. Qué curioso. ¿Cómo estás, Mercadante? Oye, arreglame esta luz. Ahí va bien el programa, güey. Felicidades. Y qué no sé qué. Entonces nos vemos. Y sí, va. Y nunca te veía en los ojos. Entonces, cuatro meses después me llega una carta, güey. Una. Y yo la leí completita. Y nunca me hablaba el jefe. Y ese día termina mi programa y me dice, Mercadante, te habla el señor Williams. Yo qué miedo, güey. Nunca me hablaba. Ajá. Y entonces ya entro a su oficina. Y ahí sí, desde que entré, clavados los ojos en mis ojos. Y dije, güey, ahí peo. Ya cuando te volteé a ver a los ojos. Ya cuando me dio esa. Agua. ¿Qué pasa? Y volteé y me dice, eres un pendejo. Y yo, ¿por qué, señor? Se supone que te ven millones de personas. Que recibes millones de cartas. Te llega una carta y pareces perrito moviendo la cola y la lees completita. Ah, acabas de destrozar tu programa. Y yo, ay, es que me dio mucha emoción. Me llegó una carta. Y yo la leí completa, güey, en el programa. Yo hubiera hecho lo mismo. Pues sí. Pues no, güey. Ay, no, no, no. Rompí con la magia. Chupemos, chupemos. Me pendejearon. Qué triste. Horrible. Qué feo. Qué feo. Ya como al año, ya tenía club de fans en Italia, en Argentina, en un chorro helados. Porque Banda Max se veía por Galavisión. Ajá. En toda Europa y en toda Sudamérica. Y ahí. Y fue muy buena escuela para ti, ¿no? Tremenda. Después entra Alexis Núñez. Entra Alexis Núñez. ¿Por qué la sonrisa? No sé, no sé. Hay de todo tipo de referencias. Yo no lo, no fue mi jefe. Lo conocí, pero no fue nada mío. Entra Alexis y para mí es el productor que descubre a Rafael Mercadante como conductor. O sea, para ti sí fue afortunado conocer a Alexis. Ya después como que sí lo perdimos un poquito porque hasta hizo el manual del conductor. Ah, no mangas. Hizo el manual del conductor. Entonces, ahí venía lo que podías y lo que no podías decir. Ahí fue donde los gemelos Brenna les decían cómo tenía que hacer el duro y directo. Duro y directo. Y en ese tiempo Alexis pues era el dios en Televisa. Ajá. O sea, tenía hoy. Mega pollo. Ritmo Son duro y directo. O sea, producía 200 horas a la semana. 200 horas. Sí. Era impresionante. Entonces, el cuate quita Bandamax de todos los conductores y fusiona Bandamax con Ritmo Son y mete Ritmo Son latino. Ajá. Y ahí es donde entra por primera vez a la televisión Raquel Vigorra. Oh. Llega Raquel de Cuba, llega esta, de ahí me voy a odiar porque no me acuerdo de su nombre, de República Dominicana. Ah, la llama ya. O sea, las dos que hacían las primas. Las primas, las primas. Híjole, ha de ser coda porque no nos acordamos. No nos acordamos de su nombre. Ay, la comadre, ¿cómo se llama? Sí. Este, Vielka. Vielka Valenzuela. Vielka. Perdón, Vielquita. Un beso. Sí, Vielka. Estaba Vielka, estaba, y estaba yo con Jan, Jan Dubergier. Sí. Ahí estaba Jan. Le gusta tanto la conducción y solamente nos trae a Jacqueline Arroyo y a mí de Banda Max. Y un día me llama y me dice, pues va a llegar tu grande oportunidad. Vente primero a hoy porque le gustaba mi manera de conducir y me pone en pijama los sábados junto con Amina Blancarte. Amina sí. Amina, los sábados nos ponían de ridículos en pijama afuera de Televisa Chapultepec haciendo que todo México se encuegue. Bueno, ni tan padre, pero sí fue una gran oportunidad porque todos nos acordamos de eso. Ahí nace Martita Aguayo. Marta Aguayo, claro. Ahí estaba Martita, estaba Amina Blancarte y estaba un servidor. Y era un hoy maravilloso. O sea, estaba Toño Igualdez, Talina Fernández, Alfredo Adame. Y usted es así, bien. Inés Moreno quiere sacarme la sopa en mi casa. Y todo, que todo México se... Oh, qué bonito. No, pero buenas épocas, ¿no? Pocahontas. Buenas épocas. Eran las épocas donde había retinzazos y llegabas a un restaurante y, güey, todo el mundo te conocía. Ahorita el que ve televisión... Sí, no, no, no. Güey, te dicen, es Rafael, tú le pides el autógrafo, güey, al que te reconoce. Güey, te reconoce alguien, no mames, güey, fírmamelo. ¿Cómo te llamas? Sí, abuelo. Sí, ¿no? Oye, este... Pero, ¿y luego cómo llegas a Estados Unidos? Bueno, de ahí Alexis me pone a hacer un programa que se llamaba... Ah, no, salud, salud, salud. Todo se vale. Por las bellas épocas. Todo se vale. Un programa de concursos donde saca todos los concursos de Sube, Pelayo, Sube. Que teníamos el palo encebado. Y ahí me pone como conductor y es la primera vez que estelarmente conduzco un programa de televisión abierta. Porque todo era cable. Todo lo que había hecho era... Sí, sí, sí. Primero Sky, después cable y salto a la televisión primero con que todo México se entere y después con todo se vale. Todo se vale. Un programa de tres horas diario. De lunes a viernes. Muchísimo. Me tocó estrenar el foro 14 de Televisa San Ángel. ¿En el 4? No, el 14. No, no, no. ¿En el Canal 9? En el Canal 9. Era el 9. Que era nacional también. Sí, claro. ¿No? Y entonces estábamos tres horas diarias ahí con Mercedes, que en ese tiempo era la esposa de Alexis. Sí, sí, sí. Mercy. Gran oportunidad. No, güey. Pues imagínate. Y un callo que agarras porque tres horas todos los días. Tres horas todos los días. Improvisar y invitados y esto y como... Grupos, esto. Y ahí se dan cuenta de que funcionó para los concursos. Ajá. ¿No? Porque hacíamos un chorro de concursos. Hacíamos una rampa donde la gente corría en una rampa encebada y el otro güey lo agarraba y el palo encebado y esto y los luchadores de la AAA con el señor Antonio Peña que también nos los llevaban a hacer concursos. Sí, muy, muy loco. Entraba de todo con de todo y esa era la magia de... Y hay un segmento de chismes grandísimo abajo donde inicia Verónica... Bastos. Bastos. Y... Sí, nunca me llamó, Alex. ¿Nunca te llamó? Nunca. Y creo que ahí también estuvo... No, manjarres toda la vida. No, no, te le hice espectáculo. Sí. Bueno, y entonces acabas este programa. Acabo ese programa. Este... Después hay ciertos roces con Alexis y meten a este... Conductor y a Raquel Vigorre en lugar de a Jacqueline Arroyo y a este... Que estaba en Duro y Directo. Que ahorita hace eventos. Fernando... No, 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 no. ¿Cómo se llama? Que está también en... Ay... Uta, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Corridito? Sí. Bueno, no revelemos nuestra edad. Y entonces tú no quedas... No quedo. No quedas ahí también. No quedas con él. Te sacan y te quedas sin chamba. Me quedo sin chamba. En Televisa por ese momento. Después me llama Juan Osorio y me pone... No, el sindicato de músicos y me pone... Yo estreno Reventón Musical. El canal de Reventón... El programa de Reventón Musical. ¿También grupo? No, era de grupos, pero del sindicato solamente. Ah. Como Televisa le tenía que dar... ¿Y era producción de Juan o qué? No, era producción de Monchi. El de los Joao. Sí, claro. En ese tiempo fue el monarcos. Monchi era el líder sindical de la Sutum. Sí. Y les dan un programa al sindicato y me ponen a mí a conducirlo con Niurka. Ahí estaba Niurka. Entonces ya luego llega Juan Osorio y dice... Tú te vienes para acá, vas a ser aventurera, esto, el otro, pum, pas atrás y Niurka al cielo y me meten a la mapacha, güey, de conductora. La de Big Brother. Ya sé. Y entonces dale clases a la mapacha para que conduzca. No, no, no. Mueve tu cuchicuchi, mami, mueve tu cuchicuchi. No, 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 no. De los muertos no hablemos. ¿No? Ay, qué mala. Pues, ¿quién es? Espero que sigas viva porque ha sido la que más ha vendido en Playboy mi mapacha. No lo sé, pero la gente dirá quién es esa y yo no estoy aquí para perder mi tiempo aclarando quién es esa persona. Ahí fue cuando me di cuenta de lo frágil que era nuestra vida en la televisión. Ajá. Porque yo en ese tiempo ya llevaba como nueve años, diez años haciendo tele y no tuve ese impacto que tuvo la mapacha. O sea, con una semana en Big Brother VIP, güey. Y ahora es lo que sucede tal vez con los influencers. Con este rollo, ¿no? Te pega bien un programa y ya. Güey, pues yo me preparo, estudio esto y el otro y pum, pastras. La gente sube ídolos de barro. Te ve en otros, no me pela, te ve inovelas porque no he salido del clóset, no golpeo a mi mujer, ¿no? O sea, no importa que seas exitoso y tengas trabajo. Dime algo, ahí te diste cuenta de eso, pero ahorita quién es. Nadie. No. No, ya después con años no entiendes. Nadie, nadie se acuerda quién es la mapacha, nadie, no es nadie. Y tú sigues siendo Rafa Mercadán. Alabado sea el señor. Entonces no lloremos. No. Nuestras lágrimas se juguemos porque así como suben, bajan. Y luego no son nadie porque nos cimentaron una carrera en absolutamente nada más que en un escándalo. Entonces, bueno, tú ahí te diste cuenta de esto de la mapacha porque, pues, pum. Un boom de una semana. Y tú así de, ¿por? Con la Big Brother, con, era. Sí, una de mis. Sí, sí, sí. Fue un fenómeno, Big Brother, era el primer reality que tuvimos en México. El primer reality. Y salían unas a decir unas cosas y las de la perpetua que damos otra, decíamos, ¡ay, qué es esto! ¿Por qué esta gente? Bueno, hasta la fecha, este, de Nigris, güey. De Nigris. Ahí nació de Nigris. ¿Quién es de Nigris? No lo conozco. No me interesa. Bueno, ¿y luego? Salud. Salud de Nigris porque tienes más vistas que mi niñez. Sí, pero ¿y eso qué? El chimescalito le está abriendo ahí. Es un inventado. ¿Y luego? Es muy cargado. Yo lo conocí cargándole las bolsas a la tigresa, perdóname. Ah, ándale. Así lo conocí. Con el pato. No sé tú. Se los peleaban, ¿no? Se lo peleaban. Se lo peleaban. Y un día les daba un beso a uno. Pero es que se quitaba los dientes. No, pásate los dientes, por favor. No sé, pero yo decía, you, lo que tiene que hacer la gente para buscar herencia. Oye, y no cualquiera salta en el catre de... De Carlota. De la emperatriz Carlota. Pero con todo y aquella cosa. Primero tenías que planchar la tigresa, güey, y luego ya. Rafa. Vénganos, tu reina. Centrémonos, centrémonos, Rafa. Si no, imagínate, aquí acabamos con todo el... Sí, ¿verdad? Qué mierda. Saludos, doña Irma Serrano. Con todo respeto para usted. Y salude. Bueno, entonces... Qué loco, güey, ¿no? ¿Qué estábamos? Se habrán aventado el santo del tigre. Muy mal chiste, muy mal chiste. Luego que acabemos el programa, te digo lo que yo vi. ¡No es cierto! Muy feo, amigo. Mejor trae más mezcal para que me suelten la sopa, por favor. No quiero traer a mi mente esas imágenes. ¿En serio? No, 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 amigo. No, no, no. Bueno. Amigo. Ven, ¿quieres viewers o no quieres viewers? No quiero, no quiero traer a mi... Mira cómo me puse. Nomás recordarme lo que vi aquella vez. O sea, es que... O sea, te enteraste de... Dije, no, no me enteré. El huevo en quien lo puso. ¡Ah, tú lo viste! Yo vi una cosa asquerosa que no puedo saber. No es cierto. Sí, amigo. ¿Cómo lo viste? ¿En dónde? Acuéntame. Ah, pues, doña esta, súbale, súbale y estaba el pato ahí con ella en la cama. Patricio Zambrano. Ajá. ¿En la cama? Oye, pero te estoy entrevistando a ti. No, güey. Eso es para otro programa. No, ni más. Yo me llevo la exclusiva. Y el pato comiendo tigre. Y el equipazo cagado de la red. Sí, güey. Déjate. El pato comiendo tigre, no me digas. Mira, ya es diputado o senador, no sé qué fregado sea de... ¿Nos puede cancelar el programa? No, no quiero yo que me pasen cosas por decir que vi. Está bien. Pero haz de cuenta que yo veía qué pasaba debajo de esa sábana. Y entonces entraste y los viste. Pues ella quiso que viéramos eso. Qué fuerte. Y sí fue así como... ¿En serio? ¿Por el pato o por la tigre? Pues por lo que estaba haciendo él, por la lana. O sea, la neta. Y que no lo necesita. ¿No? Porque los Zambrano. Ahorita no. Bueno, en ese tiempo, ¿quién sabe? Igual estaba de seriedad. Y de Negris también se anduvo allí en la final. O sea, lo que yo sí supe es que sí se quedó con un departamento, con un buen de cosas. ¿El pato? Sí, joyas y todo. A mí que no me venga. Tigresa, tantas veces que nos vimos en tantos eventos. Fíjate. Me invitaron a cenar. Fíjate, desperdiciaste la oportunidad. Dígame. Y de Negris también anda. Por ahí, a mí que no me venga. Que, ay, todo era cura. No, no. ¿No? No. Salud. O sea, ¿tú besuquearías a una señora de 80 años nomás para ver qué te cae del cielo? No. No, hay que tener. Hay que tener un, ¿no? Uy, un estómago fuerte, macizo. Bueno, volvamos. Ok. Dios mío. Vine a entrevistarte a ti, no que me entrevistaras a mí. No, ya me jodí. Porque, a ver, entérate de lo que pasó con el pato y olvídate de la entrevista con Mercadante. Ese va a ser el titular del video, güey. Te voy a decir una cosa. Nos enteramos de qué pasó con el pato y la tigresa. Ah, yo estaba Mercadante, güey. Te voy a decir una cosa y aquí se los digo enfrente. Bueno, este, esta parte donde estamos hablando de eso, no la pienso cortar ni poner la parte ni highlight ni nada. No, ni highlight, no. Que el que se quiera enterar es porque se está chutando toda la entrevista de Mercadante. Salud, por eso. Salud, Mercadante. Gracias. Sí, oye, Pato y Denigris, respeten mi programa. Por el amor de Dios. Tú fuiste el que quisiste estacionarse en esos nombres, ¿ok? No, está bien. Bueno. Doña Azucarita de Kellogg's nos andaba quitando el chavo. Bueno, volvámonos al mundo, grupero. Ok. Ah, le llaman a George X. ¿Cómo te vas a Estados Unidos? Le llaman a George X. Que ahí es donde ya. ¿Te acuerdas de George X? Ah, chinga. No. George X. ¿No te acuerdas del reto burundis donde se quemó Adal Ramones, güey? Que en realidad iba a ser Enrique Iglesias que iba a entrar y que. Ay, ¿qué se salvó Enrique Iglesias? Con Silvia. Lomelí. Lomelí. Exacto. Bueno, estaba George X y Silvia Lomelí que lucian el reto burundis. Ya, ya me cayó el veinte. Y este George trabajaba en Televisa Deportes y fue un hitazo el día que se fue vestido de futbolista de americano al... ¿Qué pedo? Está bueno el mezcal. Se los dije. ¿A dónde te fuiste, Inés? ¿Qué feis? Ya me arrojó. ¿Ya le dio? Les voy a decir dónde se compra esto, ¿eh? Para que su entrevistadora fluya. No, esto se va a acordar. Bueno, entonces, reto burundis. ¿Qué feis? ¿De qué te acordaste, güey? Dime. De lo que estábamos hablando antes. Ah, ¿otra vez? ¿Te quedaste en el viaje? ¿Qué? Hijo, qué fuerte. Hubieras hecho, grabado video, caray. No, no, no. Bueno, ya. Ok. Entonces, retomemos. ¿Lo de la necropsia o lo de...? No, cuál necropsia. No seas para allá. Digo, estoy, estoy, pero no estoy. Eh, ok. Este, ya, Rafa, seamos serios. La gente dirá que invítenme a su fiesta, ¿no? Le llaman a George X y le dicen, güey, le vamos a dar un giro a caliente y le vamos a hacer un programa como de telehit con salsa. Y dice George, ah, bueno, pues sí, que no sé qué. Y a la hora de la hora le cambian la jugada a George y le dicen, no, güey, ya no va a ser de telehit, va a ser como de banda max. O sea, va a ser grupero y dice, híjole, es que yo de música grupera no sé nada. Y David Barsky, ¿te acuerdas de David Barsky? Ya, ya, Dora. Un rey. Hicimos varios castings con David Barsky, sí. Bueno, David Barsky le dice, ¿y a quién conoces con tu chispa, con tu estilo y demás? Ah, pues hay un güey de sombrerito muy cagado que se llama Rafael Mercadante y me recomienda, hago el casting en Reino Aventura, güey. Todavía existía Reino Aventura antes de que nos lo hicieran seis banderas, ¿no? Porque no puedo decir nombres de nada, porque si no no entran los patrocinios. Six Flags. Six Fights. Six Fights. Six Fights. Y hago el casting ahí en Reino Aventura y me llevan a ser caliente en Univision y a partir de ahí mi carrera cambia. A los Miami's. A los Miami's. Con Sofía Vergara. No, ya no estaba Sofía Vergara. Sofía Vergara hacía. Y tú así. Sí, ya se había ido Sofía Vergara. Sí, 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 sí. No, en ese tiempo ya no estaba ni Lente Loco ni nada. Solamente estaba Carla Martínez. Sí, Carlita. Carlita, que hacía un programa antes de Caliente que se llamaba Control. 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 Y después entro yo con Caliente que acá lo repetían. Yo hice también un programa de Caliente. ¿Ah, sí? Ajá. Con delfines y la cosa del... ¿Cuando estuvimos en Acapulco? Ajá. Ah, mira. ¿No te acuerdas de mí? Sí, sí me acuerdo. Y yo que soy inolvidable. Oye. Estuviste como co-conductora. Con Varsky, exactamente. Con David Varsky. Él me llevo. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí con este de... Me aventé tres años y medio en el programa de Caliente. Muy gozoso, ¿no? Muy... Pues mira, la gente piensa que era un programa muy divertido, pero era... Técnicamente era un rollo, hija. Porque desde las ocho de la mañana... El rayo del sol ahí. Hasta las cinco de la tarde en el sol, güey, trabajando. Y cuando son las doce del día que le decían al güey de iluminación... ¡Tráete el... El banner ahí para topar. No, banner nada, güey. Traían un espejo. Era un rebote de espejo. Entonces tenía... Para que se le vean los ojitos más verdes. Exacto, güey. Claro. Entonces me tenía que poner violentas porque si no se te queman las pupilas. Claro. Porque tenía dos soles. O sea, tenía el sol que me venía del rebote y el sol de arriba. A ver si me cuentan a los camarógrafos. Afortunadamente aquí mi equipazo no. Pero me tocó camarógrafos así grabando en Mazatlán, ya sabes. No, que el carnaval, no sé qué. Y me echaban todo encima y les decía, es que así no puedo. Ah, pues te aguantas. Así, así todas, ahora resulta que quedé vivas y no sé qué. Y me echaban. Y yo ya sabes la lágrima aquí, ¿verdad? No, güey, no puedes voltear a ver ni la cámara. Hasta que el otro día le dije, me estás quemando la retina. No te voy a hacer caso. Pero se vuelven a veces... Al gordo de Molina le quemaron la retina. Ajá. Le quemaron la retina. Tú sabes de quién hablo, Marquito. Pero bueno, y entonces, pues sí, fueron tres años de grabar eso. Nada fácil, pero gozoso el programa, la verdad. Yo te juro que ya veía a las mujeres vestidas de secretaria o algo y se me antojaban ya más. Porque te acostumbras, güey, a verlas a todas encueradas y todo. Pura encueradera, sí, sí, pura encueradera. Sí, al principio sí. Que Ángela Ponte era mi productor en ese tiempo y me dice, güey, wake up. Aquí estás en Estados Unidos. Focus, focus. Aquí le pides el teléfono a una bailarina y ella te acusa de sexo a la Resmet. Y Univision, mira, se lava las manos. Sí, sí. Tú te quitamos la visa, güey, te vas a México. Entonces aquí como caballito, cabrón, te vamos a poner unos papeles aquí. Tú ves la cámara. No, volteas a ver a la gente. No, Univision es una empresa, pero así. Cada seis meses nos hacen exámenes. No puedes. Los premios que no puedes recibir. Los exámenes de sexo a la Resmet. O sea, todo el rollo. Güey, no. Sí, cada año tienes que hacer un examen. Un examen. Ética. Profesional. Exactamente. Sí, es una empresa en ese aspecto que cuida mucho todo. Absolutamente todo. Y caigo, gracias a Dios, de repente entra otra gerencia y me mandan como reportero de primer impacto. Mi colega, fue mi colega. Y ahí es donde los respeto y los admiro a ustedes de una manera impresionante. Porque no manches, así como los bailarines en el teatro, los reporteros en la televisión. O sea, arman una nota de tres minutos y medio en donde se chutaron todo el día, en donde tienen que ir a calificar la nota, en donde tienen que ir a buscar la edición. Y tienes el aire en contra, además. Y tienes el aire en el tiempo así. Y cuando tienes el aire en contra, es peor. Entonces, es el trabajo más sacrificado, el que más viste los programas y el que menos gana. El que menos se ve, porque no somos tan vistos como otras personas. Entonces, para todos los que son reporteros, porque yo fui reportero tres años, ahí es donde aprendí más de televisión. Tuvo a la jefaza que ahora yo tengo. Un beso a Mebel Diepa que, no manches, yo llegaba, güey, con notas de seis minutos y me decía. Ay, ya sé. A ver, quítale. Y tú así, me estás quitando lo más padre. No. No. Resume, papá, a lo que vas. Y entonces, yo le pasaba lo que había escrito y ella. Sí, claro. Pero es una máster, o sea. Una máster. En tres minutos ella quita, pone. Y ahora, esto es lo que va en la nota. Sí, no. Y ahí en tres minutos. No por nada, lleva, ¿qué? Veintitantos años. Veintitantos años, mi querida Mabel Diepa. Sí. Gracias. Saludos a la jefaza. Gracias. Que espero se chute toda la entrevista. Eso. Oye, y luego, acaba primer impacto, ¿te vas con don Francisco? No, empiezo, me despide. A que veas que me sé toda tu vida, ¿eh? No, me estudió, me estudió, vio todas mis entrevistas, ¿eh? Me lo estudié, lo estudié, sí, claro. ¿Cuál señora reporte? ¿Cuántos años tienes de reportera, mi querida Mabel? Veinticinco, por ahí. Todos los que somos reporteros, primero tenemos que llegar con una radiografía del güey con el que vamos a hablar, para conocerlo de pe a pa, y primero lo vas a tratar bonito, y al final, ¡tomas a soltar la puñalada trapera, güey! Para que no te corte la entrevista al principio. Sí, papá, te conozco. Ahí vienen las preguntas difíciles, ya me he metido a don Francisco. Vuelan. No, te voy a decir, la característica del show debe continuar. Es la chacota a gusto. La chacota a gusto. Nada, de que ahí viene el madrazo. Síganle chupando para que me recuerde a la tigresa, ¿cómo no? ¿Sabes qué? Solitos, solitos sacan lo que necesitan sacar. Oh, no, equipazo. Solitos sacan lo que necesitan sacar. Oye, es que entre tú, Jordi y todo, están terminando con la carrera de varios, güey. ¡Güey! Mira, me comparo con Jordi, te amo. Sí, no, 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 no. Es que todos estos problemas están sepultando las carreras de varios, güey. Que a lo mejor les hizo falta pagar terapeuta. Y entonces llegaron con Jordi a soltar así como mantequilla. Pues que a veces ustedes necesitan decir sus cosas. Ay, mira, ahora es terapeuta la Inés. Necesitan decir sus cosas. Sí, los gemelos, los gemelos por más que les metías la ganzúa y les ponías y les torcías el pie, no soltaron teta, güey. Estaban, estaban, estaban amarraditos. Se fueron por el lado espiritual todo el tiempo. Sí, creo que ya. Sí, no, me la chuté completita, dije, en algún momento alguien va a quemar a alguien. Es que fue compañero y amigo de los gemelos. No, pero es que yo también te estudié, dije, a ver, ¿qué tal viene? A ver esta vieja, ¿cómo es? Sí, a ver, ¿cuándo suele el knockout? Es que yo como veo, doy. Oye, bueno. No, güey, me pasa lo peor que te puede pasar. Cuatro días de haber nacido mi hija y me llaman y me dicen. Ah, espérame, espérame. Gracias por participar, güey. Es que antes de eso, Rafa Mercadante se casa y dura cuatro días casado. O sea, bueno, ocho meses. ¿De mi primera boda? De tu primera boda. De mi primera boda duramos ocho meses. Ocho meses. ¿Y no aguantó ella? ¿Tu ritmo, tu...? No, fíjate que, pues no sé, hay gente que se va a vivir al extranjero y no aguantas. Entonces terminó la relación y ella me dijo, ¿sabes qué? Lo que va a rescatar nuestra relación es un hijo. Y dije, no. Porque yo había sido, yo viví lo de mi padre. Y el tener a un padre ausente te pesa durante muchos años, ¿no? Entonces dije, no, no, no se dio la relación. Me divorcio a los ocho meses. Fíjate. Después tengo otra pareja durante... Ocho meses de matrimonio nada más. Ocho meses. ¿Dolió o no dolió? Dolió a un poco al principio. Porque estaba solo en Estados Unidos, al fin de cuentas. No, porque llevábamos dos años y medio de noviazgo antes de casarnos. ¿No? Cuando me voy a Estados Unidos, el papá volteó y me dijo, güey, te la llevas, pero te la llevas con un papel. Sí, claro. ¿No? Claro. Claro. Así eran los papás desde antes. Sí, no, ahorita te avisan, güey, me tatué el anillo y ya vas a ser papá, ya vas a ser abuelo. Por Zoom. Por Zoom. Sí. Irá papá, este es el papá de mí. O si no es que te llegan a la casa con un bebé. Claro, güey. Mira, tienes abuelo, güey. Oye, bueno, debió de haber dolido, pero te quedas tú en Estados Unidos creyendo en tu sueño y en tus cosas, ¿no? Güey, me toca la declive de la inflación de las casas con Obama y entonces me corre Univisión, una hija de cuatro días de haber nacido, sin papeles y sin trabajo en Estados Unidos. Padrísimo. ¡Ah! Chulísimo. Entonces empiezo a hacer notas para Ondemán. Ok. Univisión Ondemán. En ese tiempo nace con Laurita Dergal. Lo bueno es que tú ya traías ya... Pues me muevo, papá, te mueves. Tú ya traías colmillazos, dijiste, yo de aquí no... Te mueves y no paré de trabajar, gracias a Dios. Seguí y empecé con la doctora Nancy Álvarez, ¿en quién tiene la razón? Ah, ya sé. Para Telefutura, que en ese tiempo se llamaba Telefutura. Que ya no existe. Que ya no existe. Pero y entonces... Y era un programazo, güey. Pero, ¿qué hacías ahí? Nos llamaban los archis. Éramos tres güeyes que hablábamos y es como si entrabas a una terapia de grupo. Sí. Llegaba la gente, como con Cristina, a platicar su caso y nosotros opinábamos del caso y la doctora al final salía y decía, ¿quién tenía la razón? Ah, claro. La doctora Nancy Álvarez. Chismosillo al fin, al fin de cuentas, también en el chisme. Entonces a mí me traen porque había un mexicano que lo hicieron machista a fuerza y querían que yo fuera el mexicano machista. Le dije, güey, aquí no estoy representando a nadie. Ah, te querían poner personaje. Sí, aquí mi nombre es Rafael Mercadante. Y si yo hago algo que no concuerde con lo que yo pienso... Tiene que ser yo, claro. Yo no, o sea, yo le entro al numerito, pero me dejan a mí, a mi libre albedrío. Y me lo respetaron. Y tuvimos un éxito. Hasta la fecha lo siguen repitiendo el programa. ¿Quién tiene la razón? En Venezuela nos pasaban tres veces al día. Tres veces al día. ¿Y sigues cobrando regalías? De eso no te pagan regalías. En Estados Unidos, la mayoría de las televisoras se fueron a la Florida porque se fue a Disney. Disney se fue a la Florida. ¿Por qué? Porque allá no hay unión. No hay sindicatos. O sea, que pueden hacer uso de cualquier cosa y nadie va a pedir por ustedes la lana, ¿no? Entonces, se dan cuenta las televisoras hispanas de que se va Disney a Orlando y ponen su matriz en Miami. Entonces, tanto Telemundo como Univisión no hay sindicatos y no se pagan regalías. ¡Qué fuerte! Ni horas extras. Mira que repiten en todos, Latinoamérica absolutamente todo. Te repiten más que con un Alka-Seltzer. Sí, ya sé. Tal cual. Y en la entrada no ves ni más. Y aquí en México es igual para los conductores. Para los conductores. Para los actores todavía no. Porque nuestro bendito sindicato nunca pelea realmente. ¿Hagamos un sindicato? ¡No! En México. Yo ya en la política no. Vamos a hacer un sindicato. No es cierto. Y amanecemos en el canal pero de chalco. Cállate, no. Flotados ahí, flotando, nadando los dos. Mejor pobre pero viva. Exactamente. Y en la política ahorita es el peor momento, wey, que te quieras meter. No hay manera. No. No hay manera. No. Auxilio. ¿Cómo llegas con Don Francisco? Empiezo a hacer todos estos segmentos y yo tenía un segmento en la Bala de Plata en Don Francisco Presenta. Tenía un pequeño segmento en donde yo era el Spook Person de Coors Light. Y entonces metía. ¿Me hablaste en? En inglés. Era el representante de Coors Light en un segmento de cinco minutos. De la cerveza. De la Bala de Plata. Entonces decía. ¡Vamos, sí! ¡Con el mergente! ¡Que los tienes por allá! Y entonces ya. Y me mandaba Don Francisco. Oye. Pues así hablaba, wey. Es que hay mucha gente que se ha quejado que el señor tenía un genio muy rarito. De la chingada. De la chingada. Mira, como artista, guanaguana. O sea, era como ver a Munra, wey. ¿Te acuerdas de Munra en los Thundercats? Estaba así el viejito y la chingada. Y de repente. Acción. Le decían cinco, cuatro, tres, dos. Le daba la luz y ¡MUNRA, EL INMORTAL! Sí, wey. O sea, llegaba en modo apagado. Don Francisco así. Y tú lo veías y decías. Wey, ¿ese es Don Francisco? Sí. Ahí está el viejito. Muy sentado. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Ey! ¿Cómo está la familia? Bienvenido a Sábado Gigante. Revivía el señor, wey. Se prendía. Y se me volvió a los comerciales y se volvió a apagar. Oye, pero no les decía de cosas a sus empleados. Porque te digo que... No, tenía un carácter. He hablado con algunos que sí les decía unas cosas. Don Mario Krausberger. Ajá. Porque ese es su nombre verdadero. ¿Te tocó algún sí o un no con él? Pero me tocó que el segmento que tenía yo con él de cinco minutos, que se llamaba La Cosa Está Dura. Como yo hacía lo de La Plata un día, su escritor, Jorge Cucho Sarmiento, al cual le mando un fuerte abrazo. Me dice, sí, oye, mexicano, necesito un mexicano divertido, wey, para un segmento, no sé qué. Para hacer sketches y esas cosas, ¿no? Digo, wey, yo... Me dice, no, tú eres conductor. Aquí estoy, wey. No, necesito un actor. Yo, wey, mi carrera es como actor. Mira, te traigo mi pinche placa de Belcea, wey, para que me veas. Hazme el casting. Y le hago un orteño acá, bien machín, wey, la chingada, bien prendido, con mi rollo. Y le encantó al wey. Entonces me quedo en el segmento que se llamaba La Cosa Está Dura, que después llega... Estaba dura la cosa. Sí, sí, sí. Se ponía dura. No, más duro con Don Francisco ahí. Se ponía duro porque imponía al señor. Don Alfonso Sallas también estaba en el segmento. Sí. Y estar con Alfonso Sallas, wey, yo... Terminábamos de grabar y yo me lo llevaba a cenar para que me contara todas las anécdotas. No, estuve a punto de chuparle los dedos al señor. Qué bonito. En todos lados los que estuvo. No, no, no. No, no, no. Se sabe en la vida y obra de everybody. El mundo de las ficheras. Pero, oye, pegó ese segmento mucho. Cañón. Y se me ha secado el mario. Y el wey que se encargaba de la venta de comerciales, un día me dice, tu chamba peligra, maestro. Le digo, ¿por qué? Tienes tres meses como el punto más alto de rating de Sábado Gigante. Y eso no le gusta al jefe. ¿Por qué, wey? Pues no, no le gusta. El punto más alto de rating, evidentemente. Y tal cual, wey. Un día, de repente, ya no me llaman. Y me llaman mis compañeros de la comedia y me dicen, wey, qué pedo, tenemos aquí un libreto que dice el hospital de la risa. Ya sé que acabó la cosa, está dura. Después de trabajar cinco años con él, no fueron ni para llamarme, por decirme, wey, gracias por haber estado con nosotros durante cinco años. O sea, ya no te damos llamado y se acabó. Sí, wey. Ni gracias por participar. Por mis compañeritos, me enteré de que me había quedado. Para que vean qué cruel es la televisión. Pero tal cual así, le pasa a todo el mundo. A todos. A nadie se preocupa por decir, oye, gracias por tu trabajo. Nada. Me gustó mucho. Se terminó tu chamba, wey, y... Y a la Birch. Y Birch. Y entonces, era martes ese día, porque los martes teníamos ensayos. El jueves, me marca Romagnoli, Roberto Romagnoli. ¿Qué estás haciendo, wey? La neta, ahorita, nada. Wey, qué suerte tiene. De martes a jueves. Bueno, te paso a mi secretaria. Sí, señor mercadante, mire, mañana le vamos a volar aquí a México. Por favor, denme su número de pasaporte, la chingada, que no sé qué. O sea, ni siquiera te pregunto. No, wey, si podía, no podía o algo. El viernes me compro en el boleto, el sábado llego acá y llego con Julio de Rosa y me dice, pues vamos a hacer un programa con Grupero que se llama Quiero ser Grupero para Azteca. Bienvenido. Y entonces me empieza a... ¿Y tú querías ser Grupero? Pues sí, wey, yo conozco y amo a lo Grupero. ¿Él quería ser Grupero, acaso? Inés, no hay un género en México que mueva a dos mil agrupaciones semanalmente entre México y Estados Unidos. ¿Qué otro género, además del Grupero? No. Te estoy hablando de los grupos que se presentan en un nightclub hasta Grupo Firme, que es el más grande ahorita. Si algo soy feliz cuando me mandan a hacer cosas... Es con los gruperos. No tienes una bronca. Te dicen que sí a todo. No hay divismos. No se ponen incómodos de que, ay, ¿qué me va a preguntar? Te invitan a las cosas. Bueno, en una ocasión sí me tocó una bronca. ¿Sabes con quién? También con Adolfo Ángel, el temerario. ¡Ay, ya somos dos! Estamos la chicuela y un servidor y estaban los temerarios por primera vez en el Azteca. Era su primera Azteca, güey, junto con los cuisillos. Y Ricardo Villacorta, otro personaje al que le mando un besote. Ya sé, maravilloso. Tremendo ser humano. Ahí me tocó con Mario Manjarres varios gritos de la independencia. Trabajar con él. Y entonces, este... ¡Insensato! Así, cuando usted veía, así te decía. Y entonces me dice Mario, pues arráncate, güey. Y arranco. Hola, ¿cómo están? Aquí, bienvenidos al Estadio Azteca. Estamos con los temtem temerarios. Los número uno del movimiento grupero romántico. Y que no sé qué. Y se para el temerario. A ver, córtale. ¿Qué pasó, Adolfo? Nosotros no somos gruperos. Nosotros somos agrupación romántica. Le digo, a ver, ¿son agrupación? Sí. Entonces, pertenecen al género. Grupero. No, pero nosotros no somos gruperos. Nosotros somos agrupación romántica. No pertenecemos a lo grupero. Y volteo yo así y ya cortan. Y dice, ¿la chicuela qué onda? Y la chicuela así de. Ya sé. La chicuela, güey. Así ahí adorando. Adorando. Plac. Plac, manito. Y choninos al piso, güey. Caí, caí. Caí, vuelve a grabar. Porque si no, no hacen en especial con nosotros. Besos de chicuela. No se metió las manos. Pero ni por un güey ni por el otro. Nada más yo volteé y la chicuela así. Ah, grabamos de nuevo. Sí, güey. Pues grabamos de nuevo. Ya grabé de nuevo y ya no les dije gruperos. Pero fuera de ellos, güey. Es con nadie. En el género grupero he tenido broncas. ¿De verdad? Sí. ¿Nunca has dado una nota que a lo mejor haya incomodado a uno de estos? ¿Sabes quién es el único artista que me ha felicitado por una entrevista? Alejandro Sanz. Güey, lo amo. Tremendo ser humano. ¿Sabes quiénes han sido los únicos que me han dado las gracias por hacer el show? ¿Debe continuar los gemelos, güey? Los únicos. Y un servidor, muchas gracias. Ya tirándole el pegado. No, no, no. Yo no sabía lo de la tigresa, güey. Entonces, muchas gracias. La mierda. Cállate, cállate, ya. No retomes. Está muy bueno eso. Oye, este. Ya luego, ¿tomaste fotos? No, no. No, qué va. No, entonces, este. Pero dime algo. Me manda Mabel, güey. Me manda Mabel con Alex Sanz. Con Alex Sanz. Y me dice, les están inventando un noviazgo a Alex Sanz y a Shakira. Porque acababan de sacar el video de. Claro, de las. Donde se dan un fajesote, güey, en un edificio. ¿Qué sí para mí que sigo ahí algo, güey? Pues, ¿quién sabe, güey? Pero, entonces, está en la virtud. A ver, si fueras a Alex Sanz, no. Está en la virtud de tú, como reportero, de sacarle. Sacarle algo. La pregunta, güey. Porque siempre te mandan y te mandan con, ¿no? Con. Sí, sí, sí. Me tienes que traer esta pregunta, güey. Tres minutos, ¿no? Tres minutos y ya. Güey, y entonces, gánate el cabrón. Porque les da mucha hueva que cuando presentan un disco, ellos quieren hablar de su música. ¿Qué? Los escándalos les valen madre, güey. Exacto. Y a ti te mandan por el escándalo, no por su música. Exactamente. Entonces, ahí estás toreándotelo. Es que no nos comprende la gente. No, está muy cañón. Los jefes te mandan por lo que ahorita se está hablando. El escándalo. Y los que te invitan, te hablan para que tú hables de. De su música, de su lanzamiento. Entonces, güey, en tres minutos y medio, si quieres hablar de su música, no vas a hablar del escándalo. Entonces, primero tienes que darles una lamidota así. De está padrísimo. De está padrísimo. De está padrísimo. Tú eres el mejor artista, güey. Gracias. Y al final, oye. Dicen. Fíjate que por ahí están mencionando. Y ya voltea el RP, güey, y ya te está diciendo. Ya, güey. No, no, te voltean a ver con una cara, ¿no? El artista es lindo. Y el de enfrente así de. Bueno, cuando son artistas, porque no te ha tocado un Joe Bonilla, güey. Que Joe Bonilla te pedía que no fueran las cámaras. Lo quiero a mi Joe. Lo quiero a mi Joe. Es un rey. Pero a mí con Paulina, güey, tuvimos unas broncas. Ay, güey. Un día llegó. Pero no era por Joe, es por Paulina. Sí, por Paulina. Entonces llego, y entonces llego con mi cámara. Y dicen, no, Rafael, va a ser con la cámara de nosotros. Nosotros editamos la entrevista y te la mandamos. Esas son frases. Para primer impacto, güey. Ok, permítame. Me salgo. Oye, Mabel, que van a grabar con su cámara y que nos la mandan. Agarra tu cámara y vente. Joe, fue un placer que no sé qué. Así es. Nos vemos. No. No, güey, primer impacto, no. Dignidad ante todo. Porque primer impacto en Estados Unidos es. No, no, y dignidad ante todo. Eso es como coartar la libertad de expresión. Y que ellos corten la entrevista. Corten. Y entonces se lo mandan. Y Mabel ha hecho lo mismo conmigo. Así de, diles que gracias. Diles que gracias. Por participar y adiós. Y te sales con tu cámara. Porque además, ¿cuánto cuesta el minuto de un programa como eso? De primer impacto, güey. No, no manches. Como para que todavía les des promoción y todavía te digan a modo cómo hacer las cosas. Yo me encargaba del talento, güey, para llevarlo a primer impacto, ¿no? Y entonces le digo a Mabel, oye, está Marcos Witt aquí. Lo traigo. Me dice, ¿tú crees que Marcos Witt va a querer venir a primer impacto? Hablo con su RP. Para toda la gente que no sepa, Marcos Witt es el Luis Miguel de la música cristiana. Sí, sí, sí. O sea, es el cuate que más grame. El que más jala y el que más tos. O sea, impresionante. Entonces, él no ve televisión, este... Abierta. Secular. Sí, claro. Los cristianos le llaman a todo lo que no tenga que ver con lo cristiano, mundo secular. Entonces, lo traigo a primer impacto, güey. Y viene, ay, qué padre, los borlas. Se sienta y abre el primer impacto. ¡Siete descabezados en no sé dónde, bla, 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 que no sé qué! ¡Asesinan y matan a un niño, que no sé qué! Y tú le ves la cara a Marcos Witt, güey. Así. Y voltea con su RP y le dice, ¿a dónde me trajiste? Sí, ya sé. Y le digo, no, pero dentro de todo el salpicadero de sangre... Hay un oasis. Hay un segmento, un oasis que se llama espectáculo. Sí. ¿No? Necesitamos tenerte para que... El camarógrafo hasta se nos... ¡Nos volteó la papa! Están encojonando aquí. Sí, sí. Pero estamos revelando los secretos de la televisión. Güey, estaba con una catacicardia. Ya sé. Me dice, voltea a Marcos, güey, y me dice, ¿eso sale en televisión? Y le dijo, sí, güey. Y es lo que más reitina. Y lo que la gente le gusta. Y lo que la gente le gusta ver. Porque es realidad. ¿Y yo de qué voy a hablar aquí? Qué fuerte. De su música. Oye, dentro de este mundo grupero, porque tú ya estás afianzadísimo y eres como la imagen del mundo grupero gracias a estos programas. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el madrazo, güey. Cuando te dan tu toque es que ya están metiendo el tiro en la jeta. A ver. ¿Qué pasó con Soy Grupero? ¿Qué desmadre hubo ahí? ¿Por qué salió Toño Almida y luego no? Y luego se quedaron unos y otros no. ¿Qué pasó? Porque Toño fue el precursor de... Toño, durante muchos años trabajando con Pati, con Pati Chapoy, era así como Carlos... 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 ¿Eduardo? ¿Ignacio? Carlos... El compañero de tu domador, Chávez. Ajá. Era lo grupero para Televisa Espectáculos. Sí, ok. Era como su segmento. Carlos Enrique Chávez. Sí, era su segmento. Carlos Enrique Chávez se encargaba de lo grupero para Televisa Espectáculos. Sí. El que se encargaba de lo grupero era Toño Almida. Para... Que ahora lo hace Cisneros, ¿no? Entonces, durante muchos años pujó... Pero no dice que él hizo el programa. O sea, ¿no fue él el que inventó el programa? Él presentó la propuesta, pero acuérdate que siempre tenemos un jefe. Sí. Y tenemos a alguien a quien reportarnos. Y un día decidió, ya no quiero que trabaje esta persona conmigo. Llega una empresa que se llama Mackenzie, con nosotros, Azteca, y dividen las producciones. Dividen producciones para que se pudiera hacer el trabajo. Porque acuérdate que ahorita estamos viviendo la época más cañona de la televisión. Más, sí. Más. Más triste, digamos. No entran los mismos patrocinadores, no tenemos la misma capacidad de vistos. O sea, sí, mucha gente sigue viendo la tele, pero ya no es lo mismo que antes, güey. No, porque ahora tienes... Esos pinches youtubers, güey. No, deja tú los youtubers, las plataformas, güey. ¿Cómo te explicas que una película de Netflix ya gane el Oscar? Uh-huh. Uh-huh. Antes, ponías la película en el cine y de ahí iba a otras plataformas. No, y hay gente que se gasta más tiempo en TikTok que viendo televisión. Entonces le dicen a Toño, pues tienes que dividir tu equipo para poder hacer alianza para esto. Y Toño dice, no, yo no voy a dividir a mi equipo. Y le costó el puesto. Y le costó el puesto. Porque entonces... Totalmente injusto porque a mí me consta el alma y el corazón que le ponía... Pues mira, mija, es que nosotros somos jugadores, no somos el dueño del balón. Claro. Y cuando tú no eres... Somos piezas que nos mueven y... Hasta que tú no seas dueño del balón y el estadio sea tuyo, tú vas a poner tus condiciones. Mientras seamos trabajadores, siempre vamos a depender de alguien. Y si te dicen, tienes que brincar de allá, güey, a la alberca, sin agua y de cabeza, pues güey, va, me lo está diciendo mi jefe. Claro. Y trabajamos ahora bajo la dirección de Jimena Wilkins. Muy contentos que se puso el sombrero. Oye, pero siguen siendo tomados en cuenta por los nuevos valores. No, no, no. Hablo del mundo grupero. Sí. Hablo... Siguen... Porque hay mucho... Han surgido... Corazón grupero. Un grupo firme, como muchos. Han surgido de redes, han surgido que ya no se hacen en la televisión. La mayoría de los grupos grandes no visitan ya ninguna televisora para no casarse con esto. Ya no hacen nada para tele, ¿no? O sea, me quieres en tu canal, ven a mi concierto. Yo no voy a ir a tú. Entonces, un grupo firme... Y si tengo lugares para ti, ¿no? Sí, no, pero un grupo firme no va... Ya no va a las televisoras. No. Porque están en su momento. Tarde o temprano va a venir una curva de descendencia. Todo sube y todo baja. Como todo sube y todo baja, y ahí vas a tocar la puerta. Y ahí, a ver si te dejan que vengas cuando ya no eres el chico. Ocludo, siempre somos un medio simbiótico. Porque yo no entiendo ese fenómeno, ¿eh? Yo sí. Yo no lo entiendo. Yo sí porque piensan que mientras más estrella eres y menos quieres estar con ellos, más van a hablar de ti. Porque están ávidos, porque no has ido. No, pero no entiendo ese nivel de popularidad que ha logrado este grupo, por ejemplo. A ver, hay cualquier cantidad de grupos muy buenos, Rafa. Estás hablando, mira, ¿qué tiene el grupo firme para ser el fenómeno que es? Tiene un excelente cantante que tiene una voz maravillosa y una angelota impresionante que es Edwin Cass. Tiene una segunda voz que le hace lucir esa voz impresionante y tiene a su hermano. Que es la primera vez que alguien en el medio grupero... Sí, es abiertamente... Es Javier abiertamente LGTB y le vale. Entonces, nunca... Ese fenómeno... Pero yo creo que fue como uno de los primeros grupos en saber aprovechar las redes sociales a todo lo que da. Y el saber utilizar y postear y tiktokear y tú, 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 meterse directamente... Mira, para que haya un éxito, y te lo digo como cantante frustrado que soy. Porque soy un cantante frustrado. Ah, ya no tomamos, ya no agarramos ese vals de la música. Bueno, ahorita agarramos eso. Pero se tiene que dar una serie de factores para que haya un éxito. El tema, que sea un éxito. Tu interpretación. Ajá. Que le gusten los programadores. De lo que canta Grupo Firme son covers, la mayoría. No. Ya, ahorita ya... Cuando comenzó, cuando comenzó, sí, era un matute grupero. Claro. Era un matute grupero. Pero luego le empezaron a... Pero ahora... O sea, lo que yo no entiendo es el fenómeno que ha sido que si... Que no sé si en esta vorágine o en esta rapidez que ha subido, así va a bajar. Se llama ser auténtico, Inés. Cuando tú eres realmente auténtico, conectas como cuchillo en mantequilla. ¿Y cuántos grupos no conocemos auténticos? No, chas. Sí. Pero vuelvo a repetirte lo mismo. Se tienen que dar una serie de factores. Ok. En el momento, con la canción, con el público, con la conexión, con una serie de cosas que lo ha tenido firme. En su momento lo tuvo Bronco. En su momento lo tuvieron los temerarios. En su momento lo tuvo la arrolladora. Ahora lo tiene la MS. MS. Oye, ¿a qué banda o a qué grupo tú dices, ¿sabes qué? Yo con ellos nada que ver. No los quiero entrevistar. No, hasta la fecha con mi compadre Adolfo me veo y lo saludo y lo abrazo y todo. Pero ¿a qué grupo como que no a mí no? Nosotros como reporteros que lo hemos sido, tienes que entender el momento del artista. No, yo sí tengo un artista que digo... ¿Con él no lo voy? Jamás. ¿Quién? Nunca, nada. No, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. ¡No, dímelo! Si ya hablamos de los brincos de la tigresa, hablemos de a quién no vas a entrevistar nunca. No, porque aquí el entrevistador es tú. ¡No! Me niego, me reú. Me reú, me reú, me reúso. Sí. No hay ningún grupo que diga... No me caen en la pinche pregunta. ¡No! ¿Con quién no irías tú? Ni me acuerdo de su nombre. Camila Sodi. Amnesia. No, nunca más. Camila Sodi. ¿Camila Sodi? Sí. Ella se burló de mí. ¿Horrible? Sí. Es una persona nefasta. Pero bueno, aunque me pagues tú por entrevistarla, no lo voy a hacer. No lo vas a hacer. Para mí no existe ni existirá. Pero algún grupo, algún cantante, algún alguien de este medio. ¿Conmigo? Sí. Que tú digas, ¿sabes qué? Nada que ver. Pero es que... No. Te lo juro... Y ahora resulta. Todos son unos angelitos. No, no, no que sean unos angelitos, pero conmigo nadie se ha portado. No sé si por el nombre que tengo en el rollo grupero, porque hay artistas... Porque tienen que quedar bien también. Sí, güey. O sea, yo de repente me encuentro a gente de a pie, no que sale en la tele, que me dice, oye, güey, entrevistaste a tal persona que es así, 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 así. Güey, pues contigo. Por ejemplo, Intocable. Conmigo. Que tienen como el... No, Intocable. Tienen la famita de ser... De ser especial, mi compadre Ricky. Intocable. Sí. O sea, sí. No, yo conocí Intocable cuando no hablaba ni español, güey. Bueno, siguen sin hablar español. Cuando les tenías que sacar con ganzúa y volteaban entre todos y a la RP. ¿Qué estás diciendo este güey? Pero siguen sin hablar español. No, sí, habla perfecto. Tres palabras. Mi compadre Ricky, René. Pero tienen la fama, sí saben, ¿no? Sí. Todos los compañeros dicen, es que estos, no. Llega, si llegó a tener algún momento o algo, tienes que comprenderlo. Ahora, Pepe, por ejemplo, que también es especial. Pepe, ¿lo agarras o de buenas o de malas? Es poca madre cuando está de buenas, pero cuando está de malas. O le tocas algo que a él no le parece. Yo la regué con Pepe. ¿Por qué? Yo la regué con Pepe. Pepe, perdónalo, Pepe. ¿Por qué? Porque hubo un escándalo en algún momento de su vida. ¿Lo de su hijo? No. Otro. No recuerdo. Un escándalo. Y yo le llamo a nuestro querido Arturito. Ok. Que en paz descanse. Él que era RP de Jenny Rivera. Arturo Rivera. Ajá. Un rey. Y él era RP. Ajá. Había sido RP de Pepe. Ajá. Me dice, Arturo, te voy a dar su número de su casa, güey. Pero si me preguntan, yo no te lo digo. Y lo estoy diciendo porque mi querido Arturito está en el cielo. Ajá. Y yo la regué. Porque Pepe a mí me amaba. Donde me veía, me quería, me abrazaba y todo. Y le llamo, güey, a su casa para preguntarle de esto. Y a Anelis me dice, ¿quién te dio este número? Ajá. Y ahí violé ese código. Su intimidad. Su intimidad. Creo que nosotros como reporteros también tenemos que. Hay cosas que sí. Hay cosas que sí. Que tú sabes que no. Y otras que no. Que ni vas a agarrar el pintado. Y ahí, te lo digo mi querido Pepe, la regué. Quise quedar bien con mi jefa, hablé a tu casa, conseguí ese número. Y ahora me arrepiento porque yo tenía una amistad con él. Pero tampoco es gran pecado. Pero ya no te habla, digamos. Pero ya no, güey, tú sientes la relación. O sea, donde me veía Pepe me abrazaba, me quería y todo. Porque siempre ha sido una relación desde su padre, de don Antonio. Don Antonio a mí me dijo que era mi fan. O sea, que don Antonio te diga que es tu fan. Adorado. Oye, pero ahora, ¿cómo está la relación? Porque con esto, con el mundo de Ángela, con el mundo de sus hijos. Ya no es lo mismo. Te contesta, pero muy. Sí. Es muy político. Es una persona muy inteligente porque sabe perfectamente cómo manejar su rollo de espectáculo sin quedar mal. Pero tú lo sientes porque ya no es la misma comunión. Así que aprovecho el programa de Inés, ¿verdad? Mi querido Pepe, para voltear hacia arriba y verte porque está luchísimo el güey. Te amamos, Pepe, la neta, de toda la vida. La defequé en ese momento como cuando se subió a las escaleras de su casa Inés a ver a la tigre. ¡Qué horror, no, cállate! Y la encontró en el brinco con el patito. No, 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 no. Igual, te pido mil disculpas. Oye, este... Vamos a tomar... El último. Dos temitas que me faltan. ¡Ahí vienen las preguntas macizas! ¡Ahí vienen los del rating! ¡Lo que vienen los highlights! ¡Qué va! ¿Qué pasó con la cantada? No llores nada más, ¿eh? No llores. ¿Qué pasa con la cantada? Con la cantada... Tú sabes cómo se maneja el pedo aquí en la música, ¿no? Yo tuve que dimitir de eso porque para que saliera un disco que yo grabé fue así de... ¡Ay, pero pues queremos ver qué! ¿No? Disposición. Antes se estilaba de que los programadores pues recibían una lanita para... Sí. Para que pongan tu música. La payola, que se llamaba, ¿no? Que se llamaba la payola. Entonces, muchos de los programadores jurán que cuando te ven trabajando en televisión... ¡Ah, pues este güey trabaja bien! ¡Este gana bien! ¡Este gana bien! Entonces, si quiere que su tema suene. ¿Y qué pasa? Te voy a decir otra cosa. También mucha de la gente que trabaja en la radio va y termina la radio porque no la pudo armar en la televisión. Ah, ok. Frustradillos, pues. ¡No! Porque, pues, hay veces que... Llegan a un medio que a lo mejor no pudieron hacer la... No pudieron hacer... Y entonces es su pequeño poder. Y te lo digo porque esto me lo dijo un güey que yo quiero y admiro. Y después me conoció personalmente y me dijo, ¿sabes qué, güey? Ahorita en la peda te voy a decir la verdad. No te soné uno. Porque estaba esperando que me dieras una buena feria porque vienes de la tele. Y le digo... ¡Gan a la tele! Si supieras, ¿verdad? Si supieras lo que ganamos, güey. ¡Ganas más tú en la radio! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Oye, payola, de un disco ganas más que yo en un mes. O sea... Segundo, güey. Me caga que te vaya también en la tele. Porque yo quería estar en la tele. ¡Órale! Pero ya te conocí y si eres compa. Entonces, si me traes otro nuevo tema, sí te voy a sonar. Hijos de la pregada. No, sí, pa' madrearlo. Y ahorita hay otra época. Ahorita ya si metes un tema y orgánicamente conectas... No, ahorita puedes utilizar, no necesitas de nadie. De nadie. De nadie. Y entonces, de vez en cuando, yo me pongo aquí en la casa, grabo mis canciones, grabo mis temas. No, no, pero también te hace falta un asesor de... ¿Cómo se llama? De redes sociales. De redes sociales. De manejo, de lo que viene siendo, los horarios, el cómo, el cuándo, el todo. No, no, yo no te puedo vender nada. No, si hemos tenido que tomar seminarios y todo. No, claro. No creas. Tienes que saber a qué hora subir el video, a qué hora publicar. Es una ciencia esto del YouTube y del Internet y el TikTok, todo eso es una ciencia, ¿eh? No es que... Entonces, ¿con qué me quedo? Con que voy y hago un evento cantando y se me acerca la gente y me dice, güey, sí cantas. Claro. Me gusta tu música. Entonces, en ese lado ya le doy mi sobadita de ego a la parte de cantante frustrado. No, y te diste el gusto de hacer... Y tengo cuatro discos. Claro. Cuatro discos. Cuatro discos. Y no de la columna, ¿eh? Ay, lo odio. Yo nomás llegué a uno, pero cuatro discos, quiere decir que, mira, lo intenté, digamos, pero... Te voy a contar una anécdota muy buena. A ver. Yo grabo... Pero que de rating, ¿eh? Que de rating. Grabo los laureles con Patrulla 81. Y ese tema en Estados Unidos no sabes, güey. En un concierto tenía que cantarlo hasta tres veces. Que en paz descanses un vocalista. Don José Ángel Medina, un beso hasta el cielo. Porque el viejo... Tres veces lo tenías que cantar. Tres veces. En Estados Unidos. Me lo pedía a la gente. Porque me decía, güey... En estos... Los laureles, güey. Olídate de las otras canciones, güey. Los laureles de nuevo. Ah. Les encantaba. En estos festivales de las... De Duranguense. Sí, no. Es que yo le abría los conciertos a Patrulla 81. Esa camioneta que ves ahí afuera ha recorrido el 80% de Estados Unidos manejando con mis músicos y con un servidor. Oye, y si le... Allá vas al... Al sí. Ay, cómo es, cómo es, cómo es. Es igual... Tri, 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 tri. Y le das bien por acá. Está muy bueno mi mezcal. Qué bonito. Está muy bueno mi mezcal. Que hasta la Inés la vimos bailar. Chale. No puede uno de ella. Y entonces... De darle ganas. Y luego... Y entonces sale mi tema y Martin Fabian ya había soltado un billete... Cállate la boca. ...para que una canción de Patrulla sonara. Ajá. Entonces, la gente cuando escucha a los laureles, los de la radio dicen, güey, es un súper tema. Es el tema de José Ángel. Y no, era mi canción. Ajá. Pero la cantaba dueto con José Ángel. Ajá. Y empieza a sonar esa canción. Vendí... Cuando ya no se vendían los discos, 70 mil copias... Ah, no manches. ...de mi disco de Duranguense. Por eso Diza me hace un disco de banda. Ajá. No porque no hubiera vendido. Sino porque me dicen, güey, el Duranguense... Lo que viene es la banda, güey. Le digo, no manches, güey, apenas me da para pagarle a cinco músicos de Duranguense. ¿Con qué le voy a pagar a 19 cabrones y comprar un pinche autobús y la chingada? ¿Cómo? Porque también la gente no lo sabe. La ro... El rollo de la música es... Durísimo. Durísimo. Estar todo el fin de semana trabajando, malduchándote. O sea, ahí tienes a Don Pedro Rivera como ha contado sus cosas de cómo he hecho... No, 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 no sabes. Sí, no, es un rol. O sea, todos los de la música... La gente cree que la lana sí cae a borbotones, ¿verdad? Y lo que tienes que invertir para que te toquen y todo. No, está cañón. Y entonces empieza a sonar el tema cañón porque dicen, güey, es el tema de Patrulla. Y no, era el tema mío. Qué felicidad. Y de repente dicen, voltea y ve los charts. Y Rafael Mercadante con Patrulla 81 en los primeros lugares y dice... Oye, que hay aquí el tema de... No, güey, está poca madre, los laureles no es ese, es este otro. ¡Bájame ese tema! Y me bajan el tema. O sea, también te torció a ti, aparte de Espinoza Paz. No, mira, Martín no era su culpa. Aparte de Espinoza Paz. Martín estaba viendo por su artista. Sí, claro, claro. Y lo hizo bien. No, pero si de todo el mundo le beneficiaba a Patrulla. Y no lo hizo para joderme a mí. Pero de todo el mundo le beneficiaba a Patrulla. Pero no era el tema. Patrulla. No, no le beneficiaba a Patrulla porque Patrulla necesitaba su tema en ese momento que estuviera fuerte. Porque tú necesitas de repente inflar los temas para ganar los premios. O sea, mala suerte, mi hermano. Pues sí. O como dicen tristemente en este medio a veces, ¿no? Oye, ¿y no has encontrado un arco que te patrocine? No, pues no. O mejor velo así, lo que está para ti. Nadie te lo quita y lo que no está para ti. Y soy muy feliz grabando mis canciones. Ahorita eres uno de los conductores más reconocidos. Este, tienes tu trabajo. Tienes un programa de concursos en TV Azteca. Que ahorita lo van a repetir. Eres uno de los consens de TV Azteca. No, no, no. Van a poner ahorita las repeticiones de Escape Perfecto, que es un programazo. Lo vi, lo vi. Programazo. Vi que anunciaban. Es un formato muy noble porque reúne a la familia. Hasta dan ganas de entrar ahí. Yo quiero ir por la plancha, por la... ¿Y sabes qué es lo que agradezco? Que me quita un poquito el estereotipo. Porque en México tienden mucho a estereotiparte. Sí, es el grupero. O sea, si te ven con sombrero, dices, ¡ay, es el conductor grupero! No, señor, yo soy conductor. Así como Marco Antonio Regil, como Juan José Ulloa. Sí, como Jordi. Como Jordi, soy conductor. ¿Y tu programa de YouTube, mano? No importa si no me pongo el... ¿Y tu programa de YouTube? ¿No tienes tiempo? No, es que no tenga tiempo, este... Al igual que tú, sé tantas cosas de mis amigos, que si los invito... Tenemos que callarnos la mitad de lo que realmente sabemos. ¿Sabes qué? Y de lo que realmente podemos hablar. Ahora, te voy a decir una cosa. Tienes un nicho ahí, grupero, que no hay. Sí. Ahí tienes a mi equipazo, ellos te pueden ayudar. Ya me están ofreciendo trabajo aquí abiertamente en la televisión. No, no, pero te estoy metiendo ideas. Ya las cosas van tomando ya un rumbo que... You never know. You never know. You never know. Bueno, hablemos de la actualidad de Rafa Mercadano. A ver. Porque está a punto de tener... Bueno, no a punto. Faltan unos mesecillos, pero... Estamos embarazados. Vas a ser papá por segunda vez. Como dicen mis compañeros de Corazón Grupo, güey, ¿qué vas a ser abuelo? ¡Ay! ¿Te pesa el rollo de la edad? No, no. Digo, mientras no le pese a él, ¿verdad? Como... A mi mujer le vale chester chetos. A ella le gusta lo vintage. Sí, ya veo, ya veo, ya veo. Sí, no ves la casa, cómo está y todo. ¿Cuántos años le llevas? Le llevo veintiún años a mi señora. Y yo... Mi abuelo a mi abuela sí se llevaban. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años duraron? Pues hasta que se murieron. Ya ves, mi amor, te va a tocar enterrarme. Bueno, sí, enterramos primero a mi abuelo, la neta. Que lo sepa, que lo sepa. Que vaya ensayando con los perritos. Que vaya ensayando. Oye, entonces vas a tener a tu segundo hijo o hija. Mi segundo. Mi segundo hijo o hija. Vas a volver a una etapa desveladora, así tremenda. Sí. Bueno, este, mi mujer le va a dar el pecho y yo la espalda. Ay, qué cabezones. No, es maravilloso. Creo que un hijo es una bendición en tu vida. ¿Fue planeado o fue chispazo? ¿Eh? ¿Qué fue mi amor? Ya me contestó. Sí. Bueno, planeado por ella, a lo mejor chispazo por ti. ¿Le tomó un screenshot al app de los días? No, este día no es todo bien. Es todo bien. Y pum, papá. Y tómala. No, pero qué me gustó. No, estoy muy contento. Es una bendición. O sea, cuánta gente no está así de, ay, ¿por qué no tuve? ¿Por qué? Sí, exactamente. Se me cayó el patrocinio de leche en nido porque ya pensaba que... Que ya había lecha en polvo y no. Exacto. Pero tiene balas, todavía tiene balas. Oye, Rafa, no. ¿Qué? No vamos a ahondar en esas cosas porque si no, no acabamos esta entrevista nunca jamás. Y el pobre, el pobre equipo va a estar editando. No, ya lo veo la madrugada. Yo, y eso que no vi las imágenes que le repitieron. Oye, ¿sí es tu amigo, Poncho? ¿Eh? ¿Sí es tu amigo, Poncho? Nos llevamos bien, sí. Así que le marca y todo. Y el patrocinio. Y el patrocinio hace años que no lo veo. Ah, qué bueno. Pero donde lo veo me lo encuentro y bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, entonces, estamos en la actualidad de Rafa Mercadante. Van a repetir. Mercadante. Mercadante. ¿Así nos vamos a llevar? Auxilio. No, no. ¡Otro mezcal! Vamos a servir otro mezcal para que diga mercadante. Aquí se acaba la entrevista. Ponto que él es el que está con esas cosas. No, no, no. ¿Qué es? Mercadante. Van a pensar que soy una borracha. O sea, soy ludópata, pero no borracha. Entiéndalo. Y al principio le dije, no, no voy a tomar nada. Ah, no, el fresa. Oye, te llevo un vino. Saludos a los amigos de doble A de Inés. Dice Rafa. ¿Ves que donde hay confianza es un asco? Es un asco. Pero dice Rafa Mercadante. Ay, qué risa. No, yo no tomo. Dije, ay, qué fresa. Y míralo. Míralo, emborrachando a todo el personal. Me quiso sacar la sopa y no. Se le volteó la sopa. Cuéntame. Tú cuéntame. A ver, cuéntame. Tu actualidad. Mi actualidad. ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que quisieses lograr que todavía no logras, que estás fraguando en tu mente, en tu corazón? Y además, bueno, pues ya con tu nueva etapa como papá, como pareja. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde voy? Lo único que le pido a Dios es salud. De lo demás yo me encargo. Lo único que le pido a Dios es salud. Siempre has sacado la casta para salir a él. Siempre he tenido la energía, la bendición, la buena luz de gente que confía en mi trabajo y que me ha dado oportunidades. Me encantaría regresar a hacer teatro. Es extraño el teatro. ¿Sí? Sí. Todo lo que tenga que ver con... A ver, productores. Ojo. Todo lo que tenga que ver con contacto con público. Ajá. Me fascina. Por eso con Escape Perfecto fluía. Sí. Por eso me encanta cantar. Porque cuando cantas, ves a la gente y ves su reacción. Cuando actúas, ves la reacción. No entra un chiste, güey, pues ya no lo vuelvo a decir. O sea, mides. La televisión no te permite eso, Inés. Es un lente frío que confías en lo que tú crees que le va a gustar a la gente. Sin embargo, hay algo que sí me ha funcionado toda la vida. Ser auténtico. Porque si tú me conoces ahorita, soy el mismo güey que me ves en la tele. Y que nos veíamos en Mazatlán. Y que nos veíamos aquí, allá y todo. Con el recodo. ¿Y cuántos no conocemos en este medio? Que son unos frente a la pantalla y afuera de la pantalla son otros seres. No, la verdad sí es muy auténtico mi Rafa Mercadante. Por eso quería que fueras, pues no de los primeros, ya llevamos unos meses, pero sí quería que formaras parte del acervo del show debe continuar. Porque para mí yo te considero un buen colega, un buen amigo, un gran profesional. Gracias. Que has estado siempre luchando por tus sueños, por tus cosas, has creído en ti. Porque esa es una gran clave, ¿no? Creer en sí mismo. Está muy cañón. Creo que el chiste es no creértela. Cuando tú te la crees, creer en ti toda la vida. Y tener una base. Y se lo digo a todos los que son ahora influencers y youtubers. No se crean el momento. Prepárense. Capacítense. Cuando ustedes tienen una base fuerte, y eso se lo tengo que agradecer. Primero a Miguel Ángel Ferriz y después a Eugenio Cobo. La disciplina. Siempre lo he dicho, y te lo voy a decir ahora en tu programa. Hay tres Ds en mi vida. Dios, que es el que me da el rumbo, para no hacerle y no tratar a los demás como no quisiera que me trataran a mí. Hay 10 leyes que nos marcan muy tranquilas. Si las llevamos a cabo, vas a dormir tranquilo y mirar a los ojos a cualquiera. Segundo, disciplina. Si no eres disciplinado en tu comer, en tu estudiar, en prepararte, en tener una base fuerte, no vas a llegar. Y tercero, diversión. Si no te divierte lo que haces, dedícate a otra cosa. Busca algo que te divierta hacerlo. Aunque sea bolero, barrendero o algo, pero que te diviertas y que seas feliz haciéndolo. Pues salud, chisme timers, el show debe continuar. Así que con esta reflexión de Rafa Mercadante los dejamos. Fue un placer, mi amigo. Gracias por recibirnos en tu casa. Pues el show debe continuar. Gracias. Rafa Mercadante. ¡Bravo! 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 Rafa Mercadanteёнista! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!